Y en la búsqueda que tiene Israel, su primer ministro Benjamín Netanyahu, de una sociedad pidiéndole que de inmediato logre firmar el acuerdo de paz de un alto al fuego de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, donde convive no sólo el grupo rebelde, el grupo Hamas, sino también más de un millón y medio de palestinos. Netanyahu lo que ha hecho en la última declaración pública es culpar a Hamas por el estancamiento de las negociaciones de paz, con cambios en lo que ya era un acuerdo. Había traído, redactado Biden en el pasado mes de mayo. Vamos a marcar algunos de los detalles de estas declaraciones de domingo, en el cual el primer ministro dice que hay que recorrer un largo camino en las negociaciones del acuerdo del alto al fuego con Hamas, mientras que las familias de los secuestrados en Gaza y cada vez más miembros de la cúpula de las negociaciones le apremian a firmar el pacto. Con este mensaje, allí lo vemos en imágenes, a Benjamín Netanyahu insiste en la falsedad de una información de la cadena más popular de Israel, hablamos de Janel 12, según la cual el jefe del servicio secreto de Israel le dijo que había un acuerdo listo que debía aceptarse y lo acusó de retrasarlo. Bueno, la cabeza del equipo negociador habría acusado al primer ministro de desaprovechar la situación de superioridad en la que se encuentra a Israel después de la muerte del líder de Hamas, que esto ocurrió durante la semana que sucedió en Irán. Estas informaciones perjudican las negociaciones y lamentablemente tiran arena a los ojos de las queridas familias de los secuestrados, aseguró en la reunión semanal con el gabinete de gobierno del primer ministro, se transforma entonces uno de los temas centrales. Si lo vemos en imágenes, a Netanyahu culpando al grupo rebelde Hamas por el estancamiento de las negociaciones de paz. Gracias por ver el video.